El tenis de mesa nació en Gran Bretaña durante el siglo XIX y era jugado por las familias de la aristocracia. Este deporte formó parte de la primera edición de Juegos Paralímpicos realizada en Roma 1960, donde sólo se le permitía jugar a los atletas en silla de ruedas. Fue hasta Toronto 1976 que las reglas se han ido modificando permitiendo la participación de deportistas en silla de ruedas, personas con parálisis cerebral o discapacidad intelectual. La principal diferencia que existe entre la versión convencional y el paralímpico es el saque, en el cual el atleta puede usar una sola mano para levantar la pelota y golpearla. Los Juegos Paralímpicos de Río 2016 contarán con 11 eventos individuales y 5 por equipo para los hombres, mientras que las mujeres disputarán 10 individuales y 3 por equipo. Información Jorge Núñez Notimex